El Ejército Nacional conmemora 20 años del asesinato de 9 héroes en Yerasca hace 20 años. 50 soldados pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas Nº 40, Héroes del Santuario, fueron atacados de manera indiscriminada en una emboscada con explosivos por alrededor de 400 guerrilleros de los frentes 19, 41 y 59 de las extintas FARC, quienes en su accionar asesinaron a 9 militares cuando trataban de proteger la vida de los pobladores de esta región del país. En el hecho, otros 18 soldados y un civil resultaron heridos. Hoy, el Ejército Nacional honra la memoria y el sacrificio de estos héroes de la patria, los cuales ofrendaron sus vidas para evitar que las extintas FARC se tomaran simultáneamente los municipios de Becerril y Agustín Codazzi, pero además dinamitaran los puentes que comunican a Bayitupar con el interior del país y así evitar la reacción de la fuerza pública. El combate que hubo, hicimos un desplazamiento motorizado de tres vehículos, donde precisamente el conductor del primer vehículo era mi persona. tuvimos vía hacia la serranía del Parijá, a la salida del casco urbano del corregimiento de Casacará, donde efectivamente en una semicurva iba muy despacio, donde me di cuenta que iban dos guerrilleros con unos cables en la mano corriendo y me descendí del vehículo y le avisé a mis compañeros y de una vez nos dieron balín de una vez, donde en los vehículos quedaron totalmente fuera de servicio, porque disparan de una vez a las llantas, donde a la hora ya teníamos cuatro compañeros muertos y sucesivamente, anterior de eso, nos lanzaron cuatro cilindros, de los cuatro cilindros que lanzaron el Frente 41 de la FARC y el Frente 19 de la FARC, donde de los cuatro cilindros que tiraron, estallaron dos y de los dos, uno se lo lanzaron al vehículo donde yo manejaba y me lo destruyeron y efectivamente no entré al campo minado porque iba muy pila, muy celoso y el campo minado me quedó escaso, solamente 25 metros. Efectivamente, estos terroristas tipo 6 de la tarde, 6 a 7, nos cogieron un compañero, donde lo cogieron vivo, pensé que lo iban a dejar vivo, respetando al protocolo de seguridad de Ginebra, de los derechos humanos y no, efectivamente no se encontró el compañero, al día siguiente madrugué hacia la parte donde dejé a mi compañero y a casos metros, al lado de una piedra grande, lo encontré degollado, no degollaron, no respetaron los derechos humanos internacionales, sobre una vida de una persona que es detenida y es cogida viva y la masacra en Vilmen. A la una de la tarde salimos de la base de Kodasi, allá al sitio llegamos como en eso, faltaba un poquito para las dos de la tarde y pues ya nosotros conocíamos el sitio, la carretera y como sabíamos que era un sitio de alto peligro, de que por ahí pertenecía a la guerrilla, en el pueblo paramos para preguntar a ver qué había, qué raro había y se nos acercó un niño ahí, le preguntamos, oye niño, eso qué ves raro por ahí, por acá y el niño apenas miraba a la mamá así y la mamá le hizo gestos así como raro y yo le dije al capitán, le dije a mi capitán, esto por acá es peligroso, esto por acá, por acá nunca nos habíamos metido por acá a la luz del día, entonces mi capitán dijo, no soldado vamos, compramos la misión porque a eso fue que nos mandaron, le dije, bueno mi capitán, no soy el comandante, mi capitán iba conmigo ahí en el carro, usted era conductor, sí, yo era conductor, o sea, yo era conductor y iba seguía en el carro de la mitad, adelante ya iba otro carro y apenas pasó eso, yo sí, ahí para adelante pues iba nervioso porque porque nunca nos habíamos metido de día, entonces ya habíamos caminado como tres kilómetros cuando la guerrilla nos dejó entrar a la emboscada, yo quedé en la mitad de la emboscada y el carro, el que iba adelante pues ya iba casi saliendo de la emboscada cuando venían bajando los guerrilleros así por la carretera y el conductor que iba adelante, el soldado López Vásquez, lo vio y se tiró del carro y apenas él se tiró se formó él en la balacera y bueno ahí en los carros no quedó nadie porque nos alcanzamos, gracias a Dios, nos alcanzamos a tirar y ahí eso comenzó, eso comenzó a las 2 de la tarde y bueno nosotros quedamos en toda la carretera, nos disparaban de lado y lado porque ellos nos estaban esperando el soldado de la M60 que pues él como eran los primeros combates y estaba así como afiebrado, como se fue a corretear la guerrilla y bueno esa tarde buscando el soldado, buscando el soldado y no, nada que lo encontramos y al otro día madrugamos porque ya eso terminó como a las 7 de la noche, al otro día madrugamos a buscarlo, ver dónde estaba el soldado, si lo encontramos pero por allá detrás de unas piedras ya desbollado, vean cuchillo así hacia abajo quedó así, el carro, el primer carro que incineraron fue por cilindro y bueno los otros carros si le fueron, los otros cilindros si cayeron por ahí alrededor que eso llevamos aturdidos de 2 cilindros, pero los otros carros si los dañaron fue con, como con bazooka, no sé, con algo y bueno la cantidad de soldados que íbamos, si éramos como unos 40, 42 soldados, porque iba una compañía pero por motivo de que era zona roja y los soldados se iban mucho de baja y pues los pelotones estaban reducidos a 18, a 20 y en total ya íbamos como unos 40, 42 soldados. Bueno, yo estoy en los 90, en los años 90, desde el 93 hasta el 2000, pues era una zona roja que uno para pasar de pueblo a pueblo pues sí pasaba pero tomaba el riesgo de que de pronto le saliera la guerrilla y a raíz de eso que pues habían batallones de contra guerrilla y era operación tras operación pues siempre se redujo alto la delincuencia y por eso hoy en día pues gracias a Dios se goza ya de más paz, que ya no es tanto el combate, de pronto sí hay por ahí residuos pero ya muy poco para los años 90, 93, 94, 95 que fue lo duro, que fue cuando nosotros estuvimos por ahí en esa zona, yo era conductor e iba seguía en el carro de la mitad adelante y ya iba otro carro y apenas pasó eso yo sí ahí para adelante pues iba nervioso porque porque nunca nos habíamos metido de día entonces ya habíamos caminado como 3 kilómetros cuando la guerrilla nos dejó entrar a la emboscada yo quedé en la mitad de la emboscada y el carro el que iba adelante pues ya iba casi saliendo de la emboscada cuando venían bajando dos guerrilleros así por la carretera y y el conductor que iba adelante el soldado López Vázquez lo vio y se tiró del carro y apenas él se tiró se formó la balacera y bueno ahí en los carros no quedó nadie porque nos alcanzamos gracias a Dios nos alcanzamos a tirar y ahí eso comenzó eso comenzó a las 2 de la tarde y bueno nosotros quedamos así en toda la carretera nos disparaban de de lado y lado porque ellos nos estaban esperando el soldado de la M60 que pues él como eran los primeros combates y estaba así como afiebrado como se fue a corretear la guerrilla y bueno esa tarde buscando el soldado buscando el soldado y no nada que lo encontramos y al otro día madrugamos porque ya eso terminó como a las 7 de la noche al otro día madrugamos a buscar a ver dónde estaba el soldado si lo encontramos pero por ahí detrás de unas piedras ya desgollado había un cuchillo así hacia abajo quedó así el carro el primer carro que incineraron fue por cilindro y bueno los otros carros si le fueron los otros cilindros si cayeron por ahí alrededor que eso quedamos aturdidos de los cilindros pero los otros carros si los dañaron fue con como con bazooka no sé con algo y bueno la cantidad de soldados que íbamos si éramos con unos 40 42 soldados porque iba una compañía pero por motivo de que era zona roja y los soldados se iban mucho de baja y pues los pelotones han reducido a 18 a 20 en totalidad íbamos como unos 40 40 42 soldados bueno yo estoy en los 90 años 90 desde el 93 hasta el 2000 pues era una zona roja que uno para pasar de pueblo a pueblo pues si pasaba pero tomaba el riesgo de que de pronto le saliera la guerrilla y a raíz de eso que pues habían batallones de de contra guerrilla y era operación tras operación pues siempre se se redujo alto la la delincuencia y por eso hoy en día pues gracias a dios se goza de además de más paz de que ya no es tanto el combate pronto si hay por ahí residuos pero ya es muy poco para los años 90 93 94 95 que fue lo duro el ataque que inició a eso de las 2 de la tarde con el lanzamiento de cuatro cilindros bomba de los que explotaron dos se prolongó hasta por horas de la noche luego de que los 21 valerosos soldados sobrevivientes se retomaran el control de la zona y evitarán que se perdieran vidas de la población civil que se encontraba en los municipios objetivos de los insurgentes el sacrificio arrojo lucha entrega y valentía de estos héroes de la patria y sus familias perdurarán la memoria de cada soldado que integra al ejército nacional y del pueblo colombiano y el pueblo colombiano